hoy es sábado 23 de enero del año 2021 que vas a cambiar hoy voy a cambiar todo o muchas cosas como mínimo bueno comento yo me lo tengo apuntadito porque si no yo a mí se me olvidan las cosas bueno yo padezco de hipotiroidismo que la glándula tiroides pues no me funciona y que te produce a ver el sistema endocrino tengo la piel muy seca un poco amarilla se me cae mucho el pelo momentico momentico espacio 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 apenas voy en seca vale la piel seca se me cae el pelo momentico espere que lo del pelo tenemos que hablar vale y porque no me dijo se me crece el pelo dice se me cae el pelo pero no dice se me crece el pelo ahora lo como así que me crece el pelo claro de donde se cae si se cae fue porque creció pues de lo que crece de lo que crece simplemente renueva el pelo con frecuencia pero si no naciera no cae listo que más tengo el hígado inflamado también como lo sabes hígado graso porque me han hecho pruebas y tengo el hígado inflamado graso tengo también colesterol triglicéridos bueno también es un poco por el tema del sistema endocrino que tiene que ver con el hipotiroidismo colesterol y triglicéridos que te produce pues mareos mareos malas digestiones bueno y tengo la sangre mucho más espesa o sea que eso afecta usted como sabe que la tiene espesa usted fue que estudió hematología bueno por las cosas que me explica que que son médicos o sea usted no está diciendo lo que usted siente sino lo que a usted le dijeron bueno yo me siento lo que es este mareada más cansada pero es todo por el sistema endocrino que afecta usted ni siquiera sabe que el sistema endocrino haga de cuenta que usted es una jovencita no ha ido al colegio no ha escuchado a los médicos síntomas entonces vale usted me hable de lo que usted siente no lo que le dijeron ahí usted que va a saber que el sistema endocrino pues claro bueno hemos dicho colesterol triglicéridos también tengo problemas respiratorios no pero el tico y que es triglicéridos que es colesterol ah el colesterol pues es es que tengo más grasas acumuladas en la sangre y los triglicéridos pues es igual pues y eso que pasa que hace eso acuerde que yo la estoy cuestionando es porque yo quiero que usted se exprese en lo que usted siente no lo que le dijeron a este pues eso me encuentro a veces tengo mucho más cansación el tema de circulatorio porque estoy muchas horas de pie en el sistema circulatorio si las piernas mucho más cargadas ahora ya no se me hinchan porque he perdido un poco de peso también entonces se tiene el problema pero usted tiene la respuesta sí pero lo que no me baja no consigo que me baje es este el colesterol es triglicéridos no un momento vuelve otra vez al mismo punto vuelve otra vez a los médicos ah vale este bueno es es una manera de explicarlo pero bueno yo le voy diciendo las cositas que como por ejemplo los problemas respiratorios el asma eso sí que me lo noto listo dificultades para respirar el asma tengo también alergias que enseguida empiezo a estornudar y mucho el espacio que apenas voy en para respirar sí exacto problemas respiratorios listo alergias son muy comunes alergia sí alergia a asma son alergias estacionales normalmente las tengo yo tengo alergias al polen y al polvo eso normalmente las tengo aquí en valencia todo el año listo y tomo también medicación para eso listo siguiente sobre todo episodios de ansiedad y depresión eso he estado tomando medicación ahora me la he dejado pero me lo noto y depresión listo también tengo ese puntito de mucha rabia y retenida no sé qué cosa ahí sí me está hablando en términos suyos ya son los médicos muchas rabias sí eso ya es como me siento ya ese es el que a mí me interesa muchas rabias enojos resentimientos enojonas sí retenido corajuda y luego pues cerrar yo lo que quiero es cerrar ciclos del pasado he tenido también una niñez un tanto difícil entonces a lo mejor tengo cosas ahí que tengo que cerrar ciclos de dolor del pasado ahí sí estamos de acuerdo y luego también tengo un poquito en mi trabajo mala vibra no sé yo mala vibra en mi trabajo sí 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 yo me siento muy me siento de los episodios de ansiedad que tengo de hecho es de ahí de trabajar estar ahí y luego también no sé si a ver fobia yo tengo un poco de fobia socialmente me cuesta me cuesta relacionarme con grupos de gente yo pienso que es una fobia que tengo que me cuesta gestionarla y bueno y es una cosa que me pasa a mí y le pasa a mi hijo mayor porque él también ha estado en un trabajo que se lo dejó porque era más fuerte y los síntomas que tenía de fobia de es muy muy estresante es una situación muy estresante listo y luego lo que me gustaría son soltar sobre todo tristeza sufrimientos quiero soltar todo eso porque eso me ha tenido muy cargada además que lo llevo encima y a veces no sé cómo gestionar la melancolía sobre todo los miedos porque bueno ya me he trabajado un poco pero los miedos tengo muchos miedos retiremos todo eso si o dejamos algún recuerdo no 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 quiero recuerdo quiero soltar este el miedo a conducir también es una cosa que me paraliza que diplomacia para decirme que tiene coche que tiene auto bueno pero me gustaría poderlo llevar sin tener tanto estrés y bueno pues complejos también que tengo tengo la autoestima muy bajita complejo de inferioridad se lo subo bien alto eso sí necesito subirlo porque es lo tengo muy no me creo nada a veces me dicen cosas que son agradables y yo no me las creo por eso es que tengo tengo esos complejos y luego también tengo problemas de dificultades en la sexualidad yo realmente no 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 disfruto de eso y con quien vive y bueno yo tengo mi pareja bueno mi pareja pero no vivimos juntos pero tengo mi pareja pero es una cosa que también tengo esas dificultades ¿se la subo bien alta? bueno yo creo que sí porque es que no sé lo que es disfrutar después no me diga Aurelio usted me subió eso muy alto ya mi pareja me está diciendo que se va a separar que ya no me aguanta que ya no me aguanta a ver a ver los extremos no son buenos a ver una cosa bien y luego pues como me gusta también el tema espiritual me gustaría equilibrar mis chakras ¿cómo sabe que los tienes desequilibrados? porque esos miedos esa ansiedad yo pienso que los chakras los tengo desequilibrados por algo vendrá la situación también y luego conectar mi cuerpo de luz me gustaría pues conectar con mi cuerpo de luz no usted está leyendo mucho internet yo que sé tener un a ver que esto bueno yo me leo la lista la lista que tengo espérate que me quede congelado tengo la chuleta aquí espérate que la imagen mía se quedó quieta va a mirar que pasó con la cámara a ver qué pasó con esta cámara a ver qué pasó por aquí ahora sí ya descongeló es que fue tanto el asombro que me quedé congelado que pues eso conectar mi cuerpo de luz de vibrar muy estoy bueno porque como tengo esos miedos y todas esas cosas vibro a veces muy bajito entonces me gustaría elevarme un poquito bueno supongo que todo eso lo iré notando cuando saque muchas saque del trastero toda la basura que hay que sacar esa es entonces nada se gana usted con vestirse se ha quedado congelado otra vez se ha quedado congelado otra vez ropaje de lino nuevo si no saca la mugre de su cuerpo primero se baña se pone bien bonita y después se pone la ropa nueva pero qué ganamos con hacer unos cambios que tienen que ver con la ropa nueva pero me gustaría me gusta y y y me gustaría pues eso hacer mi camino hacer mi camino exacto dar pasos pues se hace camino al andar de siapiero exacto pues eso me gustaría también poder recordar mis dones mis talentos porque a veces digo bueno pues todas las personas tienen unos dones yo tendré los míos no los he descubierto sí cómo se llama tu pareja se llama miguel a ver ese es uno de tus dones don miguel ay ese no lo eso no lo había pensado pues piénselo don miguel ese es uno de sus dones exacto listo qué más vas a cambiar hoy eh luego me gustaría también eh yo no sé si es por tengo es dificultades a la hora de 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 cambiar de trabajo de encontrar oportunidades eso son dificultades normales pregúntele a todos los desempleados que hay en ecuador si ellos tienen dificultad para encontrar trabajo antes usted siquiera consigue trabajo y y no sé digo a ver y digo en tantas cosas que estoy estoy pues eso apuntada y todo y porque claro por la misma situación que tengo de mi trabajo me quiero me quiero ir porque es una situación que no me siento me produce mucha ansiedad y y a veces pienso digo no sé si tengo yo ahí mmm bueno es un comentario de 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 a ver de me gustaría pues ser más decidida más para hacer cosas que me cuesta mucho decidirme quiero ser más decidida que vendes eh y yo soy eh son productos de en general de bombonería pastelería todo lo que son dulces chocolates tartas todo eso tartas está correcto no sé por qué en nuestros países decimos tortas si no sé es 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 fácil aquí por ejemplo cuando yo vine aquí había muchas palabras que quería que significan otras cosas aquí pero vas aprendiendo pero hay una explicación para eso nosotros tenemos por el colonialismo el castellano antiguo entonces en el castellano antiguo de hecho hay personas mayores que cuando cuando llegan a mi trabajo me piden una tortada o un una torta pero son las personas mayores que estamos hablando de abuelitos de 80 años porque ellos aún se tienen alguna palabra ah es eso antiguo si es es el castellano antiguo que lo tenemos en nuestros países centro y sudamérica entonces por eso hay palabras que son diferentes a y ahora pues el castellano antiguo hay algunas modificaciones bueno eso es la experiencia que yo tengo de cuando vine y hablaba pues normal como nosotros nos expresamos allí bueno y lo notará cuando viene aquí no no las expresiones la primera vez que lo noté fue cuando pedí un tinto porque para nosotros en colombia tinto es un café negro claro sí en mi país también se pide un tinto y es un café negro y me llevaron un vino y le sirvieron un vino y le sirvieron un vino que bueno sí es esta diferencia que hay cosas pues bueno como en todas partes porque lo mismo se va a méxico y a lo mejor alguna palabra cambia igual me ha pasado en méxico sí sí cuando dije en méxico voy a ir a coger el bus me miraban a ver cómo era que yo iba a coger el bus porque para ellos coger es el acto sexual pues por eso esa palabra aquí aquí por ejemplo los argentinos esa palabra les se ríen porque quiere decir otra cosa los mexicanos ve también bueno póngase cómoda que vamos a empezar quien se ha muerto que te haya querido quien se ha muerto que me haya querido vamos a la abuela el abuelo el que más cercanía he tenido es con mi abuelo miguel listo quien más mi abuela mi abuela soy la listo entonces ponte cómoda que vamos a empezar voy a hacer la primera vez la primera vez una sesión de hipnosis a ver si soy tan ansiosa a ver si conseguimos tranquilo que ya somos dos yo también es la primera vez cierra los ojos que como me dijiste que eres ansiosa vamos a hacer primero un ejercicio preparatorio perfecto probatorio de exploración psicomocional ondulante muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco elige un momento cualquiera de tu vida niña o grande miedo o enojo triste o enojada y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste para pensar o sentir uno dos tres si era de día o de noche si era de día o de noche que estaba sucediendo cuatro si estabas pequeña o grande siete cinco cinco si estaba sola o con alguien estaba con mi hermano pequeño pequeño teníamos que cruzar una quebrada y pues era un poco tarde eran las seis de la tarde y tenía miedo i dale la mano a tu hermanito sí mi hermano se cayó Otras veces, tú la puedes pasar Sí, pero mi hermano se cayó Y se mojó Y yo estaba Yo tenía mucha pena No, ay, el agua moja Usted sabe, lo importante es que el agua no lo arrastró La ropa se seca No, quítale la camisa Se le manchó Se le manchó la ropa No, no, escúrrasela Y vuelve y se la pone Pero tranquila que no pasó nada Vamos Escúrrele esa camisa y ese pantaloncito Ya, pero No pasó nada Se le hubiera podido llevar el agua y no se lo llevó Y usted y yo sabemos que el agua Me sentía Sí, me sentía un poco Responsable Me daba pena porque es pequeño Sí, y no lo estás teniendo No cumpliste Con tu No deber, sino labor Te hermana O fue que dejaste que el agua la arrastrara No, no No, no, no Saque esa pena que usted hizo bien Y el niño aprendió a tener más cuidado la próxima vez Pero cualquiera se resbala, cualquiera se moja Vamos Sigue tu camino Que a medida que van caminando se les seca la ropa Cuando lleguen a la casa Me avisas para yo estar tranquilo Mira, ya la ropa está casi seca Ya llegaron Ya se les secó la ropa Sí Claro, es que con la caminada se seca Ahora que ya estás tranquila Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal Me caí de un puente Era pequeña ¿Y estás asustada? Sí Observa si te ahogaste Observa si mueres ahí No Ah, no te ahogaste Entonces tranquila El día que te ahogues miramos a ver qué hacemos Pero ahora simplemente te mojaste Y tú sabes que la ropa se seca Entonces tranquila Me entregas ese miedo Yo lo retiro Sí Entrégamelo, es que no lo necesitas para nada ¿Para qué? Ah, yo lo retiro Fuera Out Y ahora donde estaba ese miedo Coloca algo bonito Algo feliz Algo positivo Un paisaje Ah, una belleza Una belleza Colócale árboles Pajaritos Eso quedó muy bonito Ahora con el paisaje tan bonito Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal Más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si era de día o de noche. Si estaba sola o con alguien. Gracias por ver el video. Si estabas triste o enojada. Con miedo o abuelita soyla. Estoy pequeña. Estoy enferma. Y mi madre está al lado. Y estoy preocupada porque ella no duerme. Y está pendiente de mí. Y quiero que se duerma. Que no se preocupe. Quiero hablar con ella. María, permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. María, ¿qué es lo que pasa con la niña? ¿Te enferma? Sí. ¿Qué tiene? Tiene mucha fiebre. Ah, sí. Hay que evitar que se le suba la fiebre, María. ¿Y qué le estás haciendo a la niña? ¿Le estás poniendo pañitos de agua fresca? Sí, muchos remedios. Sí. Ponle cuidado porque niña solo hay una. ¿Y ya la llevaste donde el médico? No. Normalmente se cura en casa. Con los remedios naturales. Ya. ¿Esos remedios te los enseñó la abuela? Sí. Las abuelas saben mucho, María. Apréndele tú también a la abuela Soila. Pero no descuides la niña. Y ojalá la niña duerma. Acaríciala. Acariciándola, acariciándola, la niña se va durmiendo. ¿Y tienes ahí quien te ayude a estarle verificando la fiebre a la niña que no se suba? No. Entonces, María, por ahora no puedes dormir. O si duermes, duermes un ratico. Y estás pendiente la niña. Porque al fin y al cabo, María, ya tú eres grande. Tu organismo es resistente. Hay que proteger él de la niña. Vuelvele a tomar la temperatura a ver si ya está más bajita. Treinta y siete. No, está todavía un poquito alta. Pues, no es que esté muy alta, pero es mejor estar pendientes. Esperemos otro rato y se la vuelve a tomar. Si baja, duermes un rato. Mientras esperamos, yo tomo café. Bueno, ya pasaron dos horas. Vuelvele a tomar la temperatura. Treinta y seis. Ah, no, tú ya sí. Ya. Vete a dormir y descansar un rato, María. Que ya la niña va bien. Ahora, Amparito, mientras la mami duerme, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Amparito. Amparito. Gracias. ¿Ya estás ahí? No me viene nada. ¿Murió quién? No me viene nada. ¡Ah, maravilloso! Qué bueno que ya salió todo eso que te hacía sentir mal. Entonces vamos, mientras tanto, a un momento triste. Porque todos tenemos momentos tristes, ¿o usted no? Sí. Entonces, mientras te llega algo, háblame de ese momento triste. Pues... En el colegio, teníamos que hacer un recorrido largo, bueno, para ir a la escuela. Un recorrido muy largo. Y a veces llovía, llegaba mojada, me manchaba de barro. Y me sentía triste, avergonzada, de ir manchada. Y manchada de barro, de pachamama, de la tierra que nos da abrigo, que nos da alimento, que nos calma la sed, avergonzada de nuestra madre tierra. Acaso, ¿acaso nuestro cuerpo no está hecho de barro, acaso de la tierra no venimos, acaso no nos alimentamos de las plantas? ¿Te perdonas por eso? ¿O acaso es que tú puedes controlar la lluvia con tu pensamiento? ¿Acaso es que tú puedes controlar la lluvia con tu pensamiento? Siento que tengo mucha tristeza. No, pues vamos a retirarla, porque si es tristeza por tener contacto con la pachamama, no es tristeza. Es conexión con nuestro origen. Vamos al origen, la causa primera de esa tristeza. Pues eso, una condición humilde, muy humilde. Listo, un origen humilde. O sea, me haces acordar de Jesús. Vas muy bien. Todos dos tú eras un origen humilde. Y qué es mejor, tener un origen humilde, empezar de abajo, llegar arriba, conquistar Europa. O comenzar arriba, en Europa, y terminar abajo, en la droga, en el vicio, arrastrado en las calles. Estoy muy contenta de cómo he sabido salir adelante, pero ha sido muy duro. Ah, no, es que sí es duro. Mira la rosa, esa flor hermosa, de pétalos suaves y fragancia agradable. Sus raíces están en la dura y sucia tierra. Como pudo, la plantica brotó. Y un tallito empezó a elevarse hacia lo alto. Tan duro que le salieron espinas. Poco a poco fue creciendo. Y un día empezaron a brotar hojitas verdes. Y otro día, en medio de esas hojas verdes, un capullo. Y otro día se abrió el capullo. Era la flor. Era la rosa hermosa. Hermosa hermosa. Qué orgullo para ese capullo. Pues tú eres como esa rosa. Tus orígenes, tus raíces, están en lo que te llamabas fango. Condición humilde. Poco a poco empezaste a brotar hacia lo alto. En ese camino ha habido espinas, dolor. Pero ahora, tienes dos retoños. Uno llamado Kevin y otro llamado Javier. Y dentro de poco, tendrás retoñitos, nietositos. Yo pregunto. Cuando alguien admira una rosa y dice ¡Ah, pero es que sus raíces, mire dónde están! Esa tierra tan sucia. Y hasta maloliente. No, nadie dice eso. Tampoco nadie, ningún jardinero dice ¡Ah, sí, muy bonita la rosa, pero mire todo lo que me puyé! ¡Me chusé con esas espinas! No, nadie dice eso. Todos ponen esas rosas en los floreros, en la parte más bonita de las casas, o se la llevan a su enamorada. Ahora miremos la flor de loto. Esa flor que crece en los pantanos, en los estanques, en las lagunas. Sus raíces están en el lodo, en el fango oscuro. Unas hojas verdes redondas grandes sostienen la planta en la superficie para que no se hunda, para que flote. Y en medio de esas hojas, un día brotó hacia arriba un tallo. Y en lo alto, el tallo. La flor de loto. Pura. Diáfana. Mostrando que, aunque las raíces están en el lodo, en lo más humilde de la condición humana, es posible ser una flor de loto. Yo te pregunto, vas a hablar de la parte negativa, y no vas a disfrutar la flor de loto o la rosa. De la flor. Claro. Seguro. Mira, si no hubiera sido por ese origen, si no hubiera sido por ese fango, eso que te llamas lodo sucio, hoy no serías lo que eres. La rosa le debe lo que es a esa tierra. La flor de loto le debe lo que es a ese fango. Yo te pregunto, ¿a partir de hoy te vas a sentir muy orgulloso de tener ese origen? Sí. Exacto. Era. Dilo a... Era tristeza. Dilo a los cuatro vientos. Dilo a todo el mundo. Tu origen. Lo mismo hizo Jesús. Él le contaba todo su origen. ¿Qué? 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 Entonces siéntete orgullosa de tener esa niñez por la que pasaste. Ahora, mi pequeña flor de loto, ve profunda otro momento en el que te sentiste mal. ¿Triste o enojada? Estaba enfadada. Porque mi hermano mayor era morenita. Mis hermanos eran... se parecen a mi madre, son muy blanquitos. Y... yo siempre, pues... era la niña... para ellos... O sea, que la manera de enfadarme era decirme, pues... flaca, fea... y... yo me lo creía. Yo me lo creía. Pues vamos a preguntarte algo. ¿Ellos saben de belleza? ¿Han sido jurados en el reinado internacional de Ecuador? ¿O sea, analfabestias en belleza femenina? No saben ellos. No tienen idea de lo que es la belleza femenina. No saben lo que son las curvas. ¿Tú los perdonas por analfabestias en belleza? Sí. Perdónalos porque no saben lo que dicen. Y ahora vamos a preguntarle a alguien que sepa de belleza. Al abuelito Miguel. Abuelo, te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu nieta Amparito es fea o es linda? Es bonito. Eso es lo que yo quería saber. Estamos de acuerdo, abuelo. ¿Y es inteligente o es tonta? Muy inteligente. Díselo. A tu nieta le gusta escuchar eso. ¿La quieres abrazar? Sí. Dale cinco abracitos bien poderosos, de oso, cariñoso, mientras yo tomo café. Cinco abrazos. A yo tener tiempo de tomar café, abuelo. Abraza a tu nieta. Abuelo, ¿qué otras cualidades tiene tu nieta además de ser muy linda y muy inteligente? Trabajadora. 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 Limpia. Limpia. Cariñosa. Cariñosa. ¿Es buena mamá? Entonces también abuelo, dile eso. Por eso, tan bonito que le acabas de decir, dale otros cinco abrazos. Que sea la nieta más abrazada de toda España. Y abuelo, te voy a pedir unos favores para tu nieta linda, para que tu nieta hermosa, inteligente, disfrute esos cuarenta y siete años que todavía le faltan aquí en la tierra. Ella me decía que tenía el hígado inflamado, graso. Observa si puedes hacer algo para mejorárselo. Aplícale el bálsamo mágico hepático. Aplícaselo en cada célula del hígado. Si puedes retirar la grasa, retírala. Pero que esa nieta hoy empiece vida nueva con salud nueva. Hale una introspección al hígado. Y aplícale el bálsamo mágico hepático. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Limpia lo que haya que limpiar. Ya está. Ahora vuelo la tiroides. Hazle una introspección a la tiroides de tu nieta. Y aplícale el bálsamo mágico tiroidal en cada célula. En cada plano energético. Armoniza lo que haya que armonizar. Encuentra que estaba somatizando tu nieta linda. tiene mucha tristeza. Entonces abuelo estirpémosle esa tristeza. Exprimámosla como quien exprime una crema de dientes que salga toda. ¿Y cómo la exprimes? Con abrazos. Dale unos buenos abrazos sordeoso, cariñoso, poderoso a tu nieta y exprime la tristeza. Que salga por completo. Que le salga hasta por las orejas. Y donde estaba la tristeza le colocas alegrías pueden ser las alegrías de Cádiz. Pero que esos cuarenta y siete que hoy empieza tu nieta linda sean los mejores cuarenta y siete de esos cuarenta y tres. notas musicales. Listo abuelo. ¿A tu nieta le gusta la música? Sí. ¿Qué canción se sabe tu nieta? Contame. Muchas canciones. Dile que te cante una que a ti te guste. Y yo también la escucho. Es tímida. Hay que es tímida. Timidez viene de la expresión española timidez, ti comparás. Y yo pregunto ¿para qué se mide? ¿Para qué se compara tu nieta linda? ¿Qué gana ella con saber si la otra persona tiene más mocos en la nariz? Ella tiene más mugre en las uñas. ¿Qué gana con saber si la otra persona tiene más pelo en la cabeza? Ella tiene más ideas en la mente. ¿Qué gana con saber si la otra persona tiene más caca en el colon? Ella tiene más orina en la vejiga. ¿Qué gana con saber cuántos huesos tiene la otra persona en el esqueleto? 206, los mismos que tiene ella. Entonces eso de estarse midiendo y comparando con los demás no tiene sentido. El problema no es que tu nieta se compare con otros. El problema es que se catalogaba menos, inferior. Pero yo pregunto ¿en qué es menos tu nieta con respecto al otro? ¿Será que el otro cuando se muera no se va a podrir y le van a salir gusanos? Claro, igual. ¿Será que el otro no se convierte en ceniza si lo creman? Claro, igual. Entonces, ¿para qué timidez? ¿Para qué te comparás, Amparito? ¿Qué ganas ché con eso? ¿Tú la retirás? Supongamos que sí, que el otro tiene más grasa en el cuerpo, supongamos. A ver, ¿qué pierdes tú con tener menos grasa en el cuerpo? ¿Tú la retirás? ¿Nada? ¿Tú retiramos ese timidez este y comparás? Retíralo, retíralo. Ellos también son esqueletos como tú, ellos también se pudren como tú, ellos también tienen mugre en las uñas como tú. Tú retíralo. O yo te hago una pregunta, los orines del papa son agua bendita. ¿Te echarías la bendición con los orines del papa? No. ¿Te harías una mascarilla para la piel con la caca del papa? Entonces, retira eso. Tengo un dolor en la parte alta de la garganta. Abuelo, encuentra qué fue lo que causó eso. ¿Encuentra que eso matizó a tu nieta linda ahí? ¿Tiene que ver con algo que le sucedió cuando niña? ¿Alguien la indujo a algo? Esa niña ya no existe. Hace rato que la naturaleza la desintegró. Entonces, abuelo, le retiras eso. O se lo dejas para que haga un llavero de recuerdo. Eso. Es vergüenza lo que, el dolor que tengo. Eso me imaginé, abuelo. Retírale eso. Que más bien conserve con orgullo muchos otros episodios de su niñez. Mi pequeña flor de loto. Mi pequeña rosa. Entonces, Amparito, escupes eso. o te lo tragas. Lo que haya sido ya pasó. Ya no existe. ¿Lo escupes? Pues había un hombre cuando yo era muy pequeña, muy pequeña. Me manoseaba. No te manoseaba, Amparo, no te manoseaba. Manoseaba la niña. Pero es que esa niña no existe. No era a ti que manoseaba. Ya usted está muy grande. Ya usted decide que sí, que no. La niña sí, eso es cierto. Pero es que esa niña no existe. Me siento avergonzada. ¿Y por qué? La niña lo hizo con dolo, con premeditación, con conciencia de lo que estaba haciendo. Dígame la verdad. Tenía cuatro años. Exacto, es lo que yo digo. Tenía menos de cuatro años. Ábrelo, ¿usted cómo sabe que tenía menos de cuatro años? Es que hay que restar el tiempo que la niña dormía y la niña dormía ocho horas diarias. Ese tiempo no lo podemos contar, estaba inconsciente. Por lo tanto, hay que restarle un año. Quedan tres. A esos tres hay que restarle uno cuando la niña era bebé aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. No lo podemos contar. Quedan dos. Una niña, dos añitos de conciencia que apenas acaba de llegar a este planeta que está conociendo todo. Vergüenza. ¿Te retiras eso o hacemos un llaverito? Vea, eso está tan viejo que hasta coronavirus debe tener. Imagínese. Estoy viendo aquí una etiqueta toda amarilla que dice este recuerdo consumase antes de un mes. antes de un mes y tiene más de 35 años. Siquiera la Secretaría de Salud no se ha dado cuenta porque la acusan a usted o a la niña de haber originado el coronavirus. ¿Te retiras eso? Sí. Retírelo, retírelo y limpie muy bien con antibióticos. Desinfecte todo. Recuerdos tan viejos. Si el día de mañana necesito un recuerdo conseguimos uno nuevo para estrenar. Pero un recuerdo tan viejo que cuando ya lo vaya a usar ya ni sirve. No retires o todo. Barra con escoba pero barra para el lado de allá porque a este lado tengo mi café. Vale. Y en ese espacio que queda libre coloca algo bien bonito bien feliz. árboles, mariposas, abejas, flores, flor de loto, rosas. Vea, usted puede poner ¿sabe qué? Un jardín bien bonito de flores de loto y de rosas. Porque usted se parece a eso. Un viaje. Un viaje en globo. Entonces coloca un viaje en globo bien bonito. Viendo allá abajo los sembrados de flores y de lotus, ¿cómo quedó? Me da mucha paz. Exacto. Ahora desde ese globo en el que puedes ver allá abajo la gente chiquitica observa otra vez a esa niña en la niñez y observa qué sientes o qué recuerdas. observa lo de este globo. Está tranquilo. ¿Te das cuenta? Entonces ahora con la tranquilidad y esa paz que llena todo tu ser ve profunda a otro momento que te afectó. estoy triste porque mi hermanito mi hermanito pequeño se murió. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene? no tenía nombre ¿cómo se llamaba? Dani Daniel Dani Dani Bueno, Dani Primero para saber si Dani está muerto pregúntaselo a él mismo pregúntale que si él está muerto y yo le voy a hacer dos preguntas las mismas dos que hago siempre Dani tu hermanita ¿es fea o es linda? ¿es fea o es linda? ¿es fea o es linda? Es linda Díselo ¿la quieres abrazar mientras yo tomo café? Sí Andale unos abracitos a tu hermanita mientras tomo café Dani ¿qué venías a enseñar en esa corta vida que acabas de pasar? Amor Venías a enseñar amor Pues dale mucho amor a tu hermanita que sea la hermanita más amorosa de todas las amorantias de España Ya no es Ah, entonces que ella se sienta feliz alegre Tú te imaginas una flor de loto feliz Eso queda espectacular Entonces dale muchos cariñitos a nuestra pequeña flor de loto Llénala de alegría por todos los poros que se le salga hasta por las orejas Oye Dani me contó el abuelo que a tu hermanita le gusta cantar ¿qué canción quieres que ella te cante en este momento? No, no va a cantar ¿Cuál? No, no le gusta cantar le gusta escuchar Ah, le gusta escuchar Entonces ¿qué canción quieres que tu hermanita nos escuche en este momento? Una que le guste Solo quiere estar tranquila ¿Cuál? Solo quiere estar tranquila Listo Entonces dejémoslo un momentico que esté bien tranquila Que sea la hermanita más tranquila de todas Oye Dani ¿y qué la intranquilizaba? Guarda mucho Mucho dolor Guarda mucho dolor ¿Y para qué guarde eso tan feo? Es que ella es coleccionista de dolor Tiene dolor de todas las formas y colores Muy boba ¿Qué hacemos con eso Dani? ¿Que tires toda esa colección de la basura? ¿O le das alguna tristeza para que aumente su colección? No No Lo va a soltar Listo Que suelte todo eso Ayúdale Dani a barrer Pero ya sabes Ya le dije a tu hermanita que no barra para este lado Ayúdale a limpiar ese alma ese corazón Que saque la rabia que saque la tristeza los miedos la angustia la soledad que saque todo toda esa basura emocional Vida nueva todo nuevo ¿Para qué traer tristezas miedos y rabias del pasado de esa vida que ya terminó hoy? ¿Listo Dani? Listo Listo Vamos al punto siguiente Lo del hígado que estaba pendiente ahora con el abuelo observa si ya quedó bien el hígado de tu hermanita Sí Listo Mareos cansancio ¿Qué estaba ocasionando eso? ¿Listo? ¿Listo? Listo ¿Listo? 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 Lo del hígado ¿Listo? Tú ¿Listo? Lo del hígado son cargas emocionales se las retiras para que ella se sienta ya hoy activa, energizada como nueva le retiras todas esas cargas todas completas que no siga cargando eso ya está listo voy al otro punto asma dificultad para respirar que estaba motivando a su entormanita tiene que ver con la niñez entonces la misma cosa Dani ya hicimos hoy ese cierre de la niñez ya ella perdonó entonces retirale eso al final que hoy empieza vida nueva le quedan 45 era pequeña era pequeña era pequeña y estaba ingresada en un hospital y estaba sola porque tenía 5 años o 4 años 4 años estaba sola porque mis padres vivían en el pueblo y no podían bueno el hospital estaba en un pueblo pero mis padres no podían quedarse en el pueblo y yo me quedé ingresada en el hospital lloraba lloraba todas las tardes porque no entendía por qué estaba ahí y no tenía a nadie estaba enferma pero no sabía que yo me tenía que quedar ahí y y se me secaba acabaron y y y y y y y y eso ya pasó eso forma parte de las raíces de tus orígenes ya hoy eres una flor de loto una rosa hermosa cierras ya ese capítulo de dolor, de tristeza, de soledad o lo quieres conservar seis meses más o la otra opción hagamos un llavero con eso el llavero tampoco, para la basura y una vez para la basura con eso, que cuento el llavero entonces ya tú sabes cómo barrer barre toda esa basura y la barres para el lado de allá que le caiga a los naranjos de ahí de Valencia que eso es muy buen abono entonces retire el alma ya también no la necesitas a partir de allá comienza a respirar fluido tranquilo sintiendo el aire el oxígeno la energía la vitalidad y Dani vamos al punto siguiente alergias ¿cuál era la causa? mucha sensibilidad en las vías respiratorias de tu hermanita o tenía que ver con el asma también BS ¿cuál era la causa? es la pregunta Eso es de una vida pasada Eso viene de una vida pasada Entonces vamos hasta allá Dani Para darnos cuenta que fue lo que sucedió Era un hombre que tenía ropas Ropas flojas Vivía en una aldea Y estoy limpiando maní ¿Limpiando maní? Y no sé si Sí Y ese polvo El polvo que suelta Me produce alergia Es un clima cálido Y eso me produce Alergia Solo puedo ver el maní ¿Y eres joven o viejo? Soy un hombre viejo ¿Cómo te llamas? ¿O cómo te dicen? Balthazar ¿Qué nacionalidad tiene Balthazar? 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 te encuentras. Es un poco como de teoría no. No puedo pronunciar. Listo, no importa. ¿Podrías hablar un poco en tu idioma? Tengo curiosidad por saber cómo es. No recuerdo. ¿Baltazar muere a consecuencia de eso? ¿Cómo fue tu muerte? Estoy enfermo. Muero enfermo. ¿Tenía familia? Sí. Siento que no. No tenía familia. ¿Te desprendiste fácil de ese cuerpo y esa vida? Sí. ¿Vas hacia la luz o ya estás en la luz? Sí. 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 Voy. ¿Baltazar, qué consejo le enviarías desde esa dimensión a Amparo en la vida actual? Tenga serenidad. Que tenga serenidad. Ten serenidad. Oye, Baltazar, ¿cierras ese ciclo de la alergia al maní en esa vida para que Amparo pueda disfrutar y respirar bien en la vida actual? Sí. Sí. Listo, hazlo. Libera a Amparo de serencia. De serencia genética. Cierra ese ciclo. Ahora, Dani, vamos con el punto siguiente. Tenía ansiedad y depresión. Bueno, la ansiedad, ya vimos cuál era la causa. Y la depresión. Es todo lo mismo. Era lo mismo. Entonces, retíraselo también con lo mismo. Punto siguiente. Antes tenía muchas rabias, enojos, resentimientos. A veces, no siempre mirada de... ¿De qué le ponemos? Mirada. ¿Le retiras todo eso? Mirada, ecólico. Mirada, ecólico. Recuerda que tu hermanita... Tiene miedos, tiene miedos. ¿A qué lo vamos a dejar si empieza vida nueva? ¿A qué tenía miedos tu hermanita? A estar sola. Vamos a hacer una encuesta a ver si ella está sola. Pregunto. ¿Tú las estás acompañando? Sí. Sí. Miguel. ¿Tú también has estado acompañando a tu nieta? Sí. Sí. Abuela Soyla, ¿tú también? Sí. Sí. Kevin y Javier, ¿ustedes son compañía para su mamá? Bueno, Amparo. Sí. Sí. En esta vida ya no aplicas para la soledad. Puede que en la siguiente, pero en esta ya no. Estás más acompañada que un comandante del ejército. ¿Qué hacemos? ¿Retiras esa idea o quieres alegar que sí, que estás sola? Lo retiró. Lo retiró. Lo retiró. Entonces, Dani, retírale ese miedo, esa tristeza o esa depresión a tu hermanita. tu hermanita quiere retirar hoy el miedo a conducir ¿se lo retiras también? ¿todo completo o le dejas un poquito? todo, todo todo completo, fuera, out tenía baja autoestima tenía complejos le sube el bien alto le estima a tu hermanita linda ¿a la pequeña flor de loto? ya está bueno Dani, esto no es para ti este trabajo es para la abuela Soila abuela con este punto terminamos tiene que ver con la sexualidad el disfrute erótico y sensual de tu nieta usted me entiende le subes la sensibilidad el erotismo la sensualidad el disfrute a tu nieta linda sí bueno, entonces súbeselo bien alto mientras yo sigo tomando café que a partir de hoy sea la nieta más erótica más sensual más sexy más romántica de toda España bueno ya ¿Listo? Sí, sí. Bueno, vamos a probar. Espera un momento ahí, abuela. Amparito, imagina en tu pantalla mental el escenario bien erótico, bien sensual, bien sexy con tu pareja. Y yo espero aquí un momento a ver cómo te va. ¿Usted me entiende? Disfrútalo, gózalo. Bien creativa. Siente esas energías de buena vibra por todo tu cuerpo. ¿Cómo vas? Bien. Súper maravilloso. La más erótica, la más sensual, la más sexy, la más romántica de toda España. Bueno, abuela, terminamos. Aquí hay dos pasos a seguir. Uno, yo despierto a tu nieta. O dos, la despiertas tú bien feliz, bien contenta, bien positiva, bien optimista, bien decidida, bien echada para adelante. ¿Qué decides, abuela? ¿La despiertas tú? ¿Sí o sí? Sí. Sí. Aproximadamente, ¿cuántos minutos llevas en la cama? Pues una hora, supongo. Pues acertaste una hora, nueve minutos. ¿Y qué sensación tienes? Pues como de haber dormido. Y en realidad, si dormiste, te relajaste un rato. ¿Y cómo te sientes? Tranquila. Entonces te hago la pregunta a todas las dormilonas tranquilas. La misma que le hago a ellas. ¿Usted sabe cuál es la pregunta? ¿Permites compartir la experiencia con otros dormilones tranquilos? Sí, solo que me pixela un poco la imagen. Entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo descargas el video. Vale. 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 ¡Gracias!